Hola gente, soy Yuya Onichan, o el yuyo para los cuates, la verdad es que he estado muy ocupado estos días con mis obligaciones de ser buen ciudadano para mi país, algunos entenderán la referencia, y no quería dejarlo sin video así que les traigo este corto, prometiéndoles que el siguiente tendrá una duración mayor. Antes de comenzar un recordatorio para los nuevos del canal. Esta es una cadena de videos en los que resumo toda la novela web de Resero, si eres nuevo te recomiendo ir al link de la descripción donde hay una lista con todos los resúmenes de los capítulos en orden. También les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal, con la cual puedes tener acceso a insignias y emojis más chidos. Nos habíamos quedado después de que nuestro héroe Subaru, perdió sus recuerdos y pasó por muchas situaciones tristes mientras buscaba recuperarlos. Luego de unos bucles él recuperó parte de su verdadero ser. Después de despertar y darse cuenta que Emilia y Beatriz estaban a salvo, se dirigió a la habitación donde se reunían todos a tomar el desayuno. Allí él le informó a los demás que ha perdido sus recuerdos en la biblioteca de Taijeta. Entonces Rami intentó enfrentar a Subaru como las anteriores veces, pero esta vez Subaru había hablado con Beatrice y Emilia para pedirles que lo ayudaran a comunicar su mensaje a los demás, ya que aunque él había perdido la memoria, seguía siendo de utilidad. Al ver como Emilia y Beatrice le pidieron a Ram que confiara en Subaru, ella cedió. Todos estaban conmocionados por las palabras de Subaru y Emilia habló con él, preguntándole si también había olvidado lo que pasó ayer. Ya saben cuando Subaru fue poseído y le dijo esas palabras extrañas. Y él le dice que tiene pérdida de memoria episodica. En pocas palabras está disfrazando su amnesia por un caso de pérdida de memoria menos grave. La pérdida de memoria episodica hace que recuerde los nombres de cosas, pero no los recuerdos con las personas. Entonces Julius se sorprendió, ya que esta situación era bastante buena para él. Ya que el día de ayer se sentía muy molesto por haber encontrado la reunión secreta de Equidna y Subaru, además de que ella le había contado que estaba poseyendo el cuerpo de Anastasia. Mientras tanto Chaula se quejaba con Subaru diciendo, maestro, ¿perdiste tus recuerdos otra vez? ¿Cuántas veces más te olvidarás de mí? Y aunque lo que dijo Chaula parecía lo mismo que lo de los bucles anteriores, Subaru decidió indagar más para sacar más información, así que le preguntó, ¿tu maestro perdía mucho sus recuerdos? Y ella contestó, sí, a veces despertaba diciendo, ¿quién eres tú? No te recuerdo, no te conozco y me trataba como una desconocida. Subaru contuvo la risa, ya que parecía un buen chiste, pero por esa misma razón no se podía afirmar si Flúgel, el maestro de Chaula, realmente perdía los recuerdos o no, ya que podría tratarse solo de sus bromas. Entonces Equidna dijo, parece que el que se robó tus recuerdos, lo hizo en la biblioteca de Taigeta, ya que según palabras de Emilia y Beatrice, allí es donde estabas desmayado. Y Subaru le contestó, sí, Emilia-chan me encontró y me llevó al cuarto verde. Y así comenzaron a dialogar un rato, pero Emilia se había quedado algo cabizbaja después de escuchar que Subaru la llamara Emilia-chan y no Emilia-tan como siempre. Y finalmente Subaru dijo, de todos modos, perdón por sorprenderlos a todos. Creo que no tiene sentido decirles a todos que lo acepten de repente y continúen al mismo ritmo. Tomemos un descanso por ahora. En ese tiempo iré a sacar agua con Ram o algo así. Ram estaba sorprendida, ya que era como si le hubieran leído la mente. Allí ellos conversan y Ram le dice a Subaru ahora si dime el verdadero plan. Como siempre ella no creía que Subaru había perdido sus recuerdos y solo pensaba que era parte de sus planes para superar la torre. Además en anteriores bucles ella nunca pudo aceptar la amnesia de Subaru ya que tenía una razón y esta era Rem. Ella no quería creer que el único que podía recordar a su hermana perdiera sus recuerdos. Ya que Ram había sido borrada de este mundo y solo el anterior Subaru la recordaba. Si eso sucediera, Rem no sería recordada y eso le dolía demasiado en el corazón. Y finalmente Subaru le dijo, Ram, es cierto que he perdido mis recuerdos. Tampoco es una mentira ni un plan. Ram entrecerró sus ojos y su mirada expresaba rabia, ira y miedo. He perdido mis recuerdos. Tengo una idea de los nombres y las relaciones de todos dentro de la torre, pero no puedo recordar una sola cosa aparte de eso. Eso también es cierto, dijo Subaru. Y Ram le contestó, por favor, detente. Pero él continuó diciendo, hablé con Emilia y Beatrice antes, pero les transmití lo mismo. No tengo nada más que transmitir. En este momento mis manos están todas vacías. Sé que vinimos a la torre para recuperar lo que perdimos y que tenemos que afrontar las pruebas. Ram estaba a punto de explotar y lo amenazó. Pero Subaru dijo, sé que he olvidado a Rem, pero definitivamente la traeré de vuelta. Después de haber repetido el bucle cuatro veces, Subaru se dio cuenta que lo más importante para Ram era Rem y que por eso había tenido problemas las veces anteriores. Y se sorprendía de cómo Emilia y Beatrice se habían dado cuenta de esto de inmediato. En ese momento Ram le dijo, ¿pretendes que confía en ti en un Subaru que ha olvidado a Rem? Y él le contestó, aún así la recuperaré. A Rem y a mis recuerdos. Después de todo mi objetivo es pasar las pruebas de esta torre y recuperarlo todo y luego podremos volver todos juntos. Es lo mínimo que puedo garantizarte. Durante todo este conflicto las caras de los dos se habían acercado demasiado estando a pocos centímetros y Subaru tomó las manos de Ram que se habían acercado a su cuello durante la pelea y la separó volteando sus roles y acorralándola contra la pared. Asqueroso, déjame ir, le dijo Ram. Pero Subaru le contestó, definitivamente voy a recuperar mis recuerdos y a Rem. Por eso, por favor, préstame tu fuerza. Necesito la fuerza de todos. Sé que tal vez el Natsuki Subaru anterior, a quien todos conocían, no decía cosas como estas, pero para mi yo actual eres indispensable. Sé que no me creerás ni me perdonarás por olvidar a Rem. Pero guarda esa rabia para más tarde. A cambio de eso, te lo prometo. Lo lograré, pase lo que pase. Pero si rompo esta promesa, si me rindo delante de ti, entonces siéntete libre de hacer lo que quieras conmigo, quemarme o cualquier cosa. Los ojos de Ram se abrieron y la llama de la ira dentro de ellos se debilitó. Lo que apareció en lugar de ir a ahora era una emoción que había mantenido oculta. Subaru le había dicho las únicas palabras que ella escucharía y era la misma frase que Rosval había usado en el pasado cuando hizo su contrato con Ram. Y después ella le contestó, ¿por qué irías tan lejos? Si Baruzu realmente se ha olvidado, entonces no deberías pensar en recuperar a Rem tanto. Ella no creía que Subaru poseyera un deseo tan fuerte, después de haber olvidado a esa persona. Y Subaru dijo, mis recuerdos están en blanco y los sentimientos que tenía por Rem se me escaparon, pero sé que aprecias a Rem y quieres desesperadamente recuperarla. Había visto la forma de Ram luchando, deseando desesperadamente recuperar a su amada hermana menor, Rem. Al presenciar un deseo y un amor tan fuertes con sus propios ojos, Subaru se había sentido abrumado. Y Ram desesperada era una de las personas a las que Subaru deseaba también salvar. En este momento, la razón por la que quiero recuperar a Rem es para Natsuki, Subaru y para ti. Lo prometo. Y Ram le dio una cachetada para luego explicarle que Subaru nunca había cumplido las promesas que le hizo a Emilia. En pocas palabras, las promesas de Subaru no tenían ningún valor para Ram. Y Subaru dijo, eh, parece que el antiguo Subaru no era tan bueno después de todo. Sí, eso sería correcto, expresó ella. Parece que lo entendiste mal, el Baruzu hasta ayer tampoco era un hombre capaz de manejar todo por sí mismo. Por el contrario, era un tonto y si manejaba las cosas solo, terminaba causando más daños. Tanto que hasta yo quedé atrapada en muchos problemas gracias a él. ¿Hablas en serio? ¿Por qué trajiste a un tipo así a la torre? expresó Subaru. Y Ram le contestó, porque a pesar de eso, era un hombre hábil a su manera, además, también era bueno para mimar a Emilia Sama y Beatriz Sama. Y Subaru le dijo, cuéntame más, tenía piernas cortas. ¿Era terco y comía cosas poco saludables? Y Ram le dijo que sí, afirmando todo lo que dijo, pero con todo y eso él apreciaba a Rem. En ese momento la voz de Ram se volvió cálida como el sol. Y ella le dijo, Baruzu, ¿realmente olvidaste a Rem? Y él la miró firmemente y le contestó, sí. Baruzu, ¿realmente recordarás a Rem otra vez, verdad? le preguntó. Y Subaru contestó, sí, la recordaré de nuevo. Y no solo a Rem, a todos los demás también. Incluso si no recuerdas a los demás, por favor recuerda solo a Rem, dijo ella. Pero Subaru le contestó, por favor déjame recordar a los demás también. Y de esa forma ellos se amistaron y regresaron al lugar de la reunión. En el camino Ram le preguntó si le había dicho lo mismo a Beatrice y Emilia, y él le contestó que con ellas no había hecho falta. Es verdad, después de todo están infectadas con Baruzu, dijo Ram refiriéndose a Subaru como si se tratara de una enfermedad o una plaga. Luego Subaru dijo, a juzgar por lo que dijiste, parece que hasta ayer tampoco fui demasiado impresionante. Para Ram, tu valor cambia enormemente si tienes los recuerdos de Rem o no, contestó ella. Y finalmente Subaru le preguntó, definitivamente Natsuki Subaru estuvo aquí, ¿verdad? Él quería que le confirmaran que estaba actuando como el verdadero Subaru, y Ram le contestó. Realmente eres un tonto. Actualmente Natsuki Subaru es invisible, como las flores enterradas bajo la nieve fría, pero igual que ellas, una vez que llegue la temporada de primavera, volverá a ser visible. Después de eso Subaru fue a contemplar las escaleras. Él pensaba en lo que había vivido hasta ahora y cómo había desconfiado mucho de Emilia y de los demás en anteriores ocasiones. Sin embargo, ahora ya no existían tales dudas, ya que a través de sus retornos por muerte, había sido testigo de los verdaderos sentimientos de los integrantes del grupo. Julius se había sacrificado salvándolo de las mabestias. Equidna había muerto diciendo que realmente debió confiar más en él. Beatriz se había muerto salvándolo de la explosión de la cola del escorpión. Emilia lo había abrazado mientras caían a una muerte inevitable a manos de la gran oscuridad creada por la bruja Satela. Y ahora Subaru, que comprendía los sentimientos de Ram, se dio cuenta que todos ellos eran sus amigos y por descarte solo quedaba una persona de quien desconfiar. En ese momento Subaru sintió como iba a ser empujado por la espalda y se movió a un costado para luego tomar a su atacante y sostenerlo. Un asesino se había movido de manera silenciosa para intentar empujarlo por el borde de las escaleras hacia el vacío en medio de la torre, y si bien esto era algo que normalmente funcionaría, esto no tendría sentido contra alguien que ya esperaba ser atacado desde antes. Y finalmente le dijo a Meili, muy bien, hablemos. Haré que te hagas responsable de matarme. Diciendo eso, Subaru le sonrió a la joven que sostenía del codo. Y así comienza el clímax de esta historia, con Subaru atrapando al criminal que lo había empujado dos veces de la torre en el pasado. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Esta conversación de la novela me gustó bastante, ya que Ram ha sido uno de los problemas más grandes en estos capítulos, y ahora ha sido re-evangelizada por Subaru. Por otro lado Subaru capturando a Meili, es algo que he estado esperando por demasiados capítulos. Por último te digo que he resumido parte del En Vivo 55, y les recuerdo que si quieren adelantarse pueden ver el En Vivo 55 desde la hora y 33 minutos. Eso sería todo, espero les haya gustado el video. Recuerden que tengo dos canales, el primero es Yuya Oni-chan, y el segundo es Yuya Oni-chan GX, así que sigan ambos canales. Y antes de terminar no olvides dejarme tu poderoso like y comentar. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de videos que tanto nos gusta, y sígueme en todas mis redes sociales, para que sepas cuando subo video. Todas están en la descripción. Sin más que decir nos vemos en el siguiente. Se despide su amigo Yuya Oni-chan. ¡Suscríbete al canal!